¿Podemos dormir acá después de Año Nuevo? ¡Viva! ¡Viva! Pusimos cartel en todas partes. Va a aparecer. Este es mi regalo de Navidad, de bienvenida a la comunidad. Toma mucho cariño para ti y tu familia. ¿Ve a vivir acá? Dormir acá mañana. ¿Solo? ¡Salud! ¡Salud porque lo pasemos bien y empecemos un lindo año! ¿No te reconocía, Alejo? No. ¡Estoy más vieja! A mí qué falso. Como que no creo que un perro pueda matrar a un caballo. Quizás fue la Frida. No puedo decir que no goce de mi juventud en todo caso. Lo único importante es no quedarse embarazada. Me voy con mi mamá. Vine para la fiesta y después dejo con ellos. ¡No! ¡Uno! ¡Feliz Pállaro! ¡Feliz Pállaro! ¡Feliz Pállaro! ¡Feliz Pállar! Un poco de comprensión, obtero un poco, obtero un poco Tienes que soltar el embriague más suave Sí, sí Gracias por ver el video